Esta información fue ofrecida por el Dr. Francisco Ureña, director del Hospital Público San Vicente de Paúl, aquí en San Francisco de Macorís. Bien, durante este fin de semana, o sea, en la parte efectiva del 31 y el primero, como era de esperarse, la gran mayoría de los pacientes que se recibieron fue como consecuencia de algunos tipos de lesiones que se producen con deslizamiento, de accidentes, de laceraciones, algunas fracturas. No tenemos hechos lamentables, o sea, en cuanto a pérdida de vida humana. Sí tenemos casos de herida de arma de fuego que sucedieron fundamentalmente el día 31, donde hay que destacar que dos de esos casos fueron como consecuencia de balas perdidas. Una niña de 7 años y una señora de 1,37 años de edad. Gracias a Dios, ninguno de los dos casos fueron lamentables. O sea, no hubo un desenlace fatal en ninguno de los dos casos. Ya para el día primero, se recibieron casos de intoxicaciones alcohólicas como es de esperarse. La gente sigue el 31 y el día primero continúan, entendiendo que es algo favorable para ellos extender más de 24 horas sin dormir tomando alcohol. Pero, gracias a Dios, no hubo ningún caso lamentable. Tenemos herida de armas blancas en este periodo. En el día 31 hubo 12 casos, el día primero por igual. Entendemos que el resultado final de este periodo, de fin de año, en cuanto a salud, no tuvimos eventos negativos que terminaran con la vida de ninguna persona. Y hacemos exhortación, sí, a la ciudadanía de que se entienda que nuestro comportamiento es lo que va a determinar el resultado final cuando tenemos los resultados negativos de algunos actos imprudentes. INTN, Robinson Palanco